Cercano a Granollers donde se está jugando el minuto 12 de partido, 20 el Cacaolat, 25-19 y estamos asistiendo a un partido muy muy extraño. Basta decir que fallaron los 16 primeros lanzamientos a canasta los dos equipos, 9 el Cacaolat, 7 el Barcelona. Tardaron 4 minutos en conseguir una canasta, que fue precisamente un triple de Diquema y después la igualdad se ha mantenido hasta hace unos instantes en que se ha roto con tres acciones ofensivas del Cacaolat. Muy rápida, lanzamiento ahora de Robinson y un rebote para Efi. Es un poco la constante del partido, el fallo continuo en los dos equipos. Efectivamente está ganando ahora el Cacalat Granollers por 25-21, merfea esta última canasta de Sibilio. Prácticamente lleno, unas 4.000 y pico de personas en este pabellón municipal de las franquezas, cercano a Granollers. Entonces, digamos que antes de que comenzara el partido se ha guardado un minuto de silencio en memoria del que fuera gran jugador de la selección española y del Juventud de Badalona, Enrique Margael Taulé, que falleció recientemente. Los jugadores lucen un distintivo en señal de luto. Descanse en paz el que fuera gran jugador de baloncesto y excelente persona, Enrique Margael. Esta es la primera canasta de Efi, que es el único cambio que se ha producido respecto a los cincos iniciales. El Cacalat empezó con Creus Fernández, Diquema, White y Robinson, que siguen en pista, mientras que el Barcelona empezó con su gozaba al Sibilio, Jiménez, Brian y Trumbo. Y hace apenas un par de minutos, Efi ha sustituido a Jiménez. Dirigen el partido los colegiados señores Michana y Amorós, con 25-23 ahora favorable al Cacalat, cuando acaba de solicitar tiempo muerto el preparador del equipo local, Jesús Codina. 25-23, la máxima ventaja ha sido para el Cacalat, que ha llegado a tener un 25-19 hace algunos instantes. Como ven ustedes, pasan 6 minutos 32 segundos. El Barcelona ha ido siempre a remolca, a excepción del minuto 7, en que se colocó un punto por delante con 15-14. Después, en el cambio de Jiménez por Efi, ganaba también el Cacalat al Barcelona por 23-17. Ahora 25-23 para el Cacalat Granollers. Vamos a hacer hincapié en ese inicio de partido que ha sido realmente extraño. El Cacalat falló sus nueve primeros tiros. El Barcelona, 7, un total de 16 tiros fallados antes de que Diquema, a los 4 minutos, consiguiera la primera canasta en juego. Un triple, hasta ese momento solo se habían anotado dos tiros libres por cada equipo. El Cacalat, siguiendo con la tónica poco habitual de este partido, no anotó su primera canasta de dos puntos hasta pasados los 5 minutos y medio de partido. Y el Barcelona necesitó 8 lanzamientos para sumar su primera canasta. Ahora ya se han normalizado un poco las acciones de ambos conjuntos, pero el marcador, como pueden apreciar, es muy bajo en guarismos. Y con Diquema, y ha intentado el triple, que consiguió una vez el contraataque del Barcelona, que no funciona. Sibili ha fallado el rebote para el Cacalat, con Wayne Robinson, con la pelota ya dominada. Envía hacia Creus, penetración de Creus, y vale la canasta de Creus, vale la canasta de Creus, dos puntos para el Cacalat. Y personal de Epi, primera falta personal de Epi, gana el equipo local 27-23 y un tiro libre adicional para Joan Creus. Los dos equipos han empezado con defensas individuales, los dos bases juntos, Creus y Segozabal. Empezaron defendiéndose Trumbo y Robinson, Diquema Jiménez, White Bryan y Fernández Sibiliu. Después ya ha habido cambios, ahora Diquema ha tomado a Epi, el sustituto de Jiménez. Y el resto de emparejamientos se mantiene igual. Con 28-23 para el Cacalat, no llegó el pase de Bryan a Trumbo, el balón para el equipo local. Ahí está ya Joan Creus subiendo la pelota cuando el Barcelona está preparando otro cambio. Volverá a salir a la pista Andrés Jiménez, a quien han visto fugadamente ya en el lugar reglamentado al lado de la mesa. Creus para Diquema, lanzamiento y canasta de Caix Diquema. Gana el Cacalat 30-23, máxima ventaja desde que ha comenzado el partido para el Cacalat. 30-23. Más velocidad en las acciones del equipo vallestano en los últimos minutos del partido. Y Creus, anotó Creus, dos puntos más para el Cacalat. Y Aito García Reneces, el preparador del Barcelona, vuelve a pedir tiempo muerto cuando ven ustedes la repetición de este último lanzamiento de Joan Creus. Mientras el público aplaude en pervorizado las acciones del Cacalat. Hay un grupúsculo de asesinados barcelonistas que están por supuesto bastante callados debido a la tremenda diferencia que está ya empezando a coger el equipo de Granoller. 32-23 para el Cacalat a 5-19 en el final del primer tiempo. Recordemos que es un partido decisivo en las aspiraciones de ambos equipos, especialmente en las de Cacalat. Que hasta el momento sobre 7 partidos tan solo ha ganado 3 con 4 derrotas. Y está un poco alejado de la opción de quedarse en la A1 para la segunda fase. Es un partido pues vital para el equipo de Granollers. Mientras que el Barcelona tiene 5 victorias y 2 derrotas en los 7 primeros partidos jugados. En caso de sumar hoy su tercera derrota, se vería igualado en la segunda posición del grupo con el Canarias. Siempre, siempre por delante en este grupo con 8 victorias y ninguna derrota, el Kai Zaragoza. Y Epi, ya Andrés Jiménez en pista, ha sustituido a Steve Trumbo. Y ha habido otro cambio también puesto que se encuentra Costa, Joaquín Costa por el Barcelona. Juega pues el conjunto azulgrana con dos bases en el momento en que lanza a Wallace Bryan y en cesta. Esta tónica de los dos bases la está usando Aito desde hace ya dos partidos con este 3. La inició en la pista del Manresa, le dio buenos resultados consiguiendo su segunda victoria en campo contrario. Y en lo que va de temporada, quien repitió el pasado martes en la Copa Príncipe de Asturias frente a Estudiantes, equipo al que venció de 42 puntos. Y Solozaba le quitó la pelota de las manos a Robinson. Ahí está Costa, marcado por Creus. El lanzamiento para Bryan. Gancho de Bryan, canasta de Wallace Bryan. 32-27. Con Creus, marcado por Costa. Diquema intentó meter la mano a Epi. Diquema rozando la línea de 3, pero hubiera sido canasta de 2 en el caso de haber penetrado la pelota. En el sexto contrario. Solozaba, de 3. Canasta triple de Ignacio Solozaba. Es la primera canasta que consigue Solozaba. El Barcelona se acerca ya a 2 puntos. Del 32-23 se ha pasado a este 32-30 para el Cacaolás. Y es curioso que en cuanto están los dos bases en acción, esta temporada es cuando el Barcelona juega mejor. Por lo menos obtiene resultados más positivos. Acaba de recuperar otro balón. Tiempo muerto de Jesús Codina. Porque la entrada en juego de los dos bases, Costa y Solozaba, ha dado la vuelta al marcador. Hace tan solo un minuto y medio. Había pedido tiempo muerto a Ito para dar entrada a Costa y cambiar el sistema de juego que estaba empleando su equipo. Y en minuto y medio ha cogido las riendas de un partido que se le estaba escapando de 9 puntos. 32-30, pero ahora además posesión de balón para el equipo barcelonista. El juego pues se va a reanudar. Lanzando el FC Barcelona. De momento el Cacaolás no ha efectuado cambios en relación con los hombres que han comenzado el partido. En cuanto a faltas personales, la verdad es que hay pocas, a pesar de que se ha luchado con mucha dureza bajo los tableros. Solamente dos para Creus, tres para White, dos de Iquema. Y terminó la cuenta ya del Cacaolás. Y por parte del Barcelona, una de Andrés Jiménez, dos de Steve Trumbo y una de Epi. O sea, un partido que se está jugando con una dureza extraordinaria dentro de una limpidez también a tono. Y la verdad es que muy pocas faltas personales han señalado los árbitros Villana y Amorov. A pesar de que los errores son constantes. El rebote para Andrés Jiménez con contraataque del Barcelona. Costa para Solofábal. El balón para Jiménez metió la mano White. Se le va el balón, lo recupera White. Y cuando pisó ya la línea externa de la pista, había soltado la pelota. Cuestión de décimas de segundo. Como pueden ver, las imprecisiones son constantes. Con Joan Creus. Se le va también la pelota. Recupera Epi para el Barcelona. Y solo completamente machaca la canasta. Epi. Y el marcador se coloca en empate a 32. Se sumó ya la diferencia de nueve puntos cuando ven la repetición de la canasta de Epi. Los nueve que llevaba de ventaja el Cacaolat ya desaparecieron de la marcador y ahora empate a 32. Un parcial de 9-0 desde que el Barcelona pasó a jugar con dos vasos. Viquema. Para Creus. Buscando la posición. Tiró sin ton ni son la pelota Joan Creus. Brian ya para Costa. El tiempo transcurre. Dos minutos catorce segundos para que termine la primera parte. Con Epi para Costa. Sobre Solofábal. Y tres segundos en zona. El balón para el Cacaolat. Costa la verdad cuando se encontraba debajo de la cesta podía haber intentado el lanzamiento. Está un poco pasado de la canasta. Demasiado debajo. Y temió que alguien cuando se levantara le pusiera un tapón. Vean que Costa cuando están los dos bases. Es quien dirige el juego y solo Zabal juega de alegro buscando los lanzamientos. El lanzamiento de White. El rebote para Robinson. Y canasta de Wayne Robinson. Lleva ya siete puntos Wayne Robinson. Tres de tiros libres. Cuatro de canastas. Gana ahora Cacaolat. 34-32. Con Costa para Jiménez. El balón para Solofábal. Abre para Epi. Marcado por Diquema. Bloquea ahora de Jiménez y personal de Wayne Robinson. Primera falta personal de Robinson. Es la octava falta de equipo que comete Cacaolat. Será acción de uno más uno para Epi cuando se produce el primer cambio. En el conjunto de Granollers sale con el número siete a la pista Abadía. Y se sienta Creu. Cuando uno más uno para Epi. Segundo lanzamiento para Epi. 34-33 para el Cacaolat Granollers. Lanzamiento de Epi vuelve a anotar Epi y empate ahora a 34 puntos. Ahí está Abadía el recién entrado en pista sustituyendo a Creu. Creu se fue con dos personales. Un triple. Diez puntos en total. White ya para Fernández sobre Wayne Robinson. Media vuelta lanzamiento y canasta de Wayne Robinson. Gana el Cacaolat cuando estamos a punto de entrar en el último minuto del primer tiempo. 36-34 cuando Abadía acaba de cometer su primera falta personal. Que permitirá a Costa lanzamientos de uno más uno. Quizás la entrada de Abadía haya sido primero un respiro para Creu. Que ha tenido que jugar a tope primero frente a Solozaba. Y ahora frente a Costa. Y quizás para darle instrucciones y replantear la situación contra dos bases. Pues en cualquier forma la primera falta personal de Abadía. El jugador nacido en Figueras. Ha permitido ya el primer enceste de Joaquín Costa en este partido. El segundo lanzamiento también entra. Otro punto y empate ahora a 36. Estamos ya en el último minuto de la primera parte. Con Matt White. Ya para Diquema. Lanzamiento corto de Diquema. El rebote sin embargo se lo lleva White. Y la personal es de Solozaba. Es la primera falta personal de Ignacio Solozaba. Esta es la repetición. Ahí está casi tapado por el árbitro. El manotazo de Solozaba. Y dos tiros libres a cargo de White. Tres puntos. Lleva Matt White. Y los tres de tiros libres. Y segundo lanzamiento. Pero un hombre que se ha definido al menos hoy. Con un gran poder reboteador. Tanto en ataque como en defensa. Llevan nueve rebotes. Tres de ellos en ataque. Segundo lanzamiento de White. Otro punto. 38-36 para el Cacaolás. ¡Vamos! 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 Costa ya para Epi. Lanzamiento de tres de Epi. Canasta triple de Epi. Se coloca por delante el Barcelona. 39-38 con 28 segundos para el final de la primera parte. Cada equipo ha conseguido dos triples en este partido. White ya para Abadía. Otra vez White. Intenta buscar la posición de Iquema. Lanza White. El rebote para Robinson. Lucha Robinson al igual que Costa. Se lleva la pelota a Costa para solo Zabal. Personal de Fernández. Primera falta personal de Juan Ramón Fernández. Ahí está Jesús Colina protestando. Vale la canasta conseguida por solo Zabal. El Barcelona se coloca tres puntos favorables. 41-38 y un tiro libre adicional para solo Zabal. Entra también la pelota. Y 42-38 para el Barcelona. Cinco segundos para el final del primer tiempo. Con este lanzamiento de Iquema. Con este lanzamiento de Iquema que no entra y termina el tiempo. Ha terminado la primera parte con la ventaja del Barcelona. 42-38 durante todo el primer tiempo. Club Barcelona que ha ido con una desventaja de nueve puntos al señalar el marcador un 32-23. Una gran reacción del Barcelona con un parcial de 9-0. Llegó a empatar a 32. Distintos empates, distintos emparejamientos en el marcador. El Barcelona jugando con dos bases. Con solo Zabal y con Costa. Le ha dado un resultado positivo. Ha llegado a empatar y finalmente colocarse por delante con estos cuatro puntos. 42-38 favorable al FC Barcelona. Está a punto ya de comenzar el segundo tiempo. Y los árbitros, los señores Michana y Amorós. Están indicando a los jugadores que se coloquen ya en posición. El Barcelona inicialmente en este segundo tiempo formará con Jiménez. Con Bryan, solo Zabal, Costa y Epi. Y por parte del Cacao Lat con Abadía. Que ha llegado a sustituir casi al final del primer tiempo a Creus. Fernández, Robinson, Iquema y White. Comienza ya el segundo tiempo. Y primer robo de balón para el Cacao Lat. Abadía. Envió ya para Iquema. Sobre Wayne Robinson, otra vez Iquema. Dentro ya de la zona de 6'25. Panasta, primera canasta. De la segunda parte a cargo de Craig Iquema. Y 42-40 para el Barcelona. Iquema fue el máximo anotador en el primer periodo con 13 puntos. Pero atención a su lamentable serie de 5 canastas de 14 intentos. Poco habitual en él. Ha habido ahora un tapón de Robinson. La pelota después de ser tocada por algunos jugadores. Ha ido finalmente a poder del Barcelona. Con solo Zabal sobre Jiménez. Y personal de Wayne Robinson es la segunda falta personal de Robinson. Y primera que se comete en este segundo tiempo. Vamos a repasar rápidamente las faltas personales. En Cacao Lat, Creus 2. Fernández 1. Iquema 2. White 3. Robinson 2. Con esta de ahora ya va día 1. En el Barcelona solo Zabal, Jiménez y Efi 1. Y Trumbo 2. Costa. Hacia Brian. No entra el gancho de Wallace Brian. Y la pelota para Robinson. Entregando sobre Abadía. Fernández para apoyar el juego de Abadía. Robinson. Ya abajo junto al tablero. White. Iquema. Desde fuera, pero dentro aún de la zona de los 6.25. Dos puntos para Iquema. Y el marcador se coloca en empate a 42. O sea que el Cacao Lat ha enfugado la diferencia con que terminó en su contra el primer tiempo. Empate a 42. Con el tapón de Iquema. Que no es reglamentario. Y se contabiliza la canasta de Wallace Brian. Ahí está la repetición. Y los árbitros han indicado validez. A este lanzamiento de Brian. Gana el Barcelona 44-42. Abadía. Probando el triple. La pelota para Efi primero. Ahora hacia Solo-Habal. Hacia Costa. El rebote sobre Robinson. Iquema. Planqueado a la izquierda por Fernández. Se coló muy bien hacia el centro. Mientras Fernández hacía una labor de distracción. Se coló Madhuay por el centro. Pero Canasta empate a 44. Dos minutos de juego del segundo tiempo. Costa. Indicando a Brian la posición que debe ocupar para proseguir la jugada. Solo-Habal para Efi. No entró el balón. El rebote para Iquema. Luchando tremendamente con Andrés Jiménez. Continúa la lucha terrible bajo los tableros. Tanto en uno como en otro. Brian Robinson metió la mano. Costa personal. Es la primera falta personal de Joaquín Costa. Empate a 44. El balón para el Cacaolás. Lo pone en movimiento Robinson. Paraguay. Que cometió las tres personales en los primeros cinco minutos de juego. Después ya se cuidó muy mucho de continuar en su labor de ataque. Para no cargarse con la cuarta. Ahora le cayó la segunda a Costa. De nuevo el balón para el Cacaolás. Empate a 44. Robinson envió ya para Iquema. Continúa Iquema. Hacia Robinson. Robinson con el marcaje de Andrés Jiménez. Aprovechó Brian para elevarse el rebote sobre Costa. Hacia Epi sobre Jiménez. Abre a Solozabal. La cinta de Solozabal. Intentó penetrar Solozabal. Y personal de Fernández. Segunda falta personal de Juan Ramón Fernández. Ahora los emparejamientos son Abadía Costa. Fernández Solozabal. Iquema Epi. White Bryan. Y Robinson Jiménez. Y va a lanzar los tiros libres dos. Solozabal. El porcentaje de tiro hoy es bajísimo. Tanto en uno como en otro bando. El Cacaolás ha conseguido 14 canastas de 38 intentos en la primera parte. Mientras que el equipo del Barcelona ha conseguido 14 de 27. No anotó ningún punto en sus dos lanzamientos de tiros libres de Ignacio Solozabal. Ataque ahora del Cacaolás con Robinson para Abadía. Otra vez Robinson para Iquema. Media vuelta de Canasta de Iquema. Lleva ya 19 puntos de Iquema. 13 en el primer tiempo. Y estos seis de la segunda mitad es en realidad, junto con los dos de White, los dos únicos jugadores que han anotado en este segundo tiempo. Gana el Cacaolás 46-44. Así como el Barcelona había mejorado su porcentaje de tiros, especialmente en los últimos minutos del primer periodo, en estos primeros de la reanudación, está fallando los lanzamientos al lado contrario, como ahora este de Jiménez. Y tan solo ha conseguido dos puntos en los tres minutos y medio que llevamos de segunda parte. Una canasta de Bryan después de haber intentado seis lanzamientos al lado contrario. Con Abadía, ya subió la pelota a la pisa contraria. Marcado por Costa. Abadía a punto de perder el balón. Recupera Abadía. Iquema debajo de la canasta. Gancho. Dos puntos para el Cacaolás. Granoles 48-44. Y Solozabal de tres. Una triple de Ignacio Solozabal. Es su segundo triple. Y a cortas diferencias, 48-47 el Barcelona. Perdió ya el balón el Cacaolás. Solozabal. La pelota para el Cacaolás. Muchas imprecisiones. Se ha dado validez al tapón de White sobre la acción de Costa. Tiempo muerto. Y distintos cambios. Sustitución, sustitución. Parecía tiempo muerto porque los dos entrenadores aprovechan para dar todo tipo de instrucciones en la banda. Y hay diversos cambios. Entra Steve Trumbo y también Joan Creus. Trumbo ha sustituido a Jiménez. Y Creus a Abadía. Tiquema para Robinson. Marcado por Trumbo. El balón ya para el Cacaolás. Lo pone en juego Fernández. Sobre Tiquema. Tiquema. Hacia Robinson. Juan Ramón Fernández. Canasta triple de Fernández. Primera canasta triple de Juan Ramón Fernández y la tercera del equipo. Creus, Tiquema y Fernández consiguieron triples para Cacaolás. Dos de solo Zabal, uno de Sibilio y otro de Epi han sido los cuatro del Barcelona. 51-47, cinco minutos de juego del segundo tiempo. Fue de un equipo a otro el balón. Y Trumbo solo bajo la canasta en cesta. Steve Trumbo. Primera canasta de Trumbo en los pocos minutos que ha estado un juego. 51-49. White. Personal de Brian. Es la primera de Brian. El pabellón municipal de las franquezas prácticamente se ha llenado de los 4.000 y pico de personas de los 4.500 que tiene oficialmente de aforo. Se está linciando la pista justo en el lugar donde resbaló Brian Robinson. Ya todo a punto, todo en orden. Fernández desde la banda. Ha lanzado sobre Robinson para Dikema que se cuela. Se ha colado Dikema cuando quiso darse cuenta Epi de que había acelerado su marcha. Dikema, Epi se había quedado ya irremisiblemente atrás. Dikema le ganó la posición y marcó. 3-53-49. Epi y Dikema. Espectacular segunda parte de Dikema que acaba de cometer ahora falta personal y es la tercera que lleva anotados 10 puntos en una serie de 5 de 5. Y lanzará los tiros libres Epi mientras se está preparando ya para entrar en pista Sibilio. Dos tiros libres para Epi. Un punto para el Barcelona. 53-50. Y segundo lanzamiento para Epi. Anotó también 53-51 cuando se produce el cambio. Se retira Epi y entra en pista Sibilio. Epi ha conseguido 11 puntos y entra Sibilio con 9 ya contabilizados. Y los dos con un triple. Creus. Con Costa marcando la cierta distancia mientras que de Fernández se encarga Solofábal. Creus continúa para Robinson. Lanzamiento de Robinson. El rebote para Solofábal. Inicia el contraataque Solofábal ya para Costa. El bloqueo de Trumbo. Balón para Solofábal. Transcurren los segundos. Llevamos ya 15 de esta jugada que abortó el Cacaolat. Creus para Fernández de 3. Canaza triple de Juan Ramón Fernández. Segunda consecutiva en este segundo tiempo de Fernández. 56-51 para el Cacaolat. 5 puntos de diferencia favorable al equipo que actúa en el pabellón municipal de las franquedas. Brian a trancas y barrancas. Pero consiguió bolas Brian los dos puntos para el Barcelona. 56-53. 56-53. Con Creus. Continúa Creus. Fernández ya para Tiquema. Pasos ha indicado el árbitro principal, Midian. Salón pues para el Fútbol Club Barcelona. Con Solofábal. Marcado por Tiquema. Cambió ahora el marcaje. Se colocó Fernández sobre Sibilio. Brian con White. Y Brian. 17 puntos. 11 en el primer tiempo. 6 en esta segunda mitad. Otra vez el Barcelona que se acerca en el marcador. Está ahora a un solo punto. 56-55. Con 7 minutos y medio consumidos en la segunda parte. Wayne Robinson. Hacia White. Corto. El lanzamiento a canasta de Matt White. Contraataque rápido de Costa. Cambia el balón de mano ya para Solofábal. Abre para Sibilio. Se mete Sibilio. Cuarta de Tiquema. Peligrosa falta personal la que ha cometido Tiquema. Porque recordemos que Cacaulá tiene una baja importantísima. Mendy Buru. Que ya lleva algunas semanas lesionado. Ausente del equipo. Y una baja de uno de los cinco jugadores que están actuando como titulares. Podría ser decisiva. Y atención porque esta es la cuarta de White. Vale la canasta de Wallace Bryan. Que además tendrá un tiro libre adicional. Y cuarta personal de White. En escasos segundos se han colocado con cuatro faltas Tiquema y White. Y el Barcelona un punto favorable. 57-56 para el Barcelona. El lanzamiento de Bryan. Dos puntos favorables ahora el Barcelona que gana 58-56. Y el Cacaulá de Granolés que lo tiene fatal con las cuatro personales de Matt White y de Craig Tiquema. Va a tener que bajar su potencial defensivo. Buen Robinson con la pelota. Costa para Solofábal. Personal de Fernández. La tercera de Fernández. Mucho va a tener que afinar con las faltas personales el equipo de Jesús Codina. Que tiene en el banquillo, eso sí, a jugadores como Heredero, Sou y Abadía que ya intervino en algunas fases del partido. 59-56, segundo tiro de Solofábal. El rebote para Bryan. Vale, la canasta y ahora le cayó a Robinson la tercera. La verdad es que son unos despistes defensivos bastante importantes los que está cometiendo. Ahí está la repetición Cacaulá, porque además de hacer la falta están haciendo jugadas de tres puntos. Falta personal, canasta y tiro adicional. Y de 56-51 que estaba ganando, hemos pasado a 56-61 y todavía un tiro libre más para Bryan. Que puede, vamos a ver, culminar un parcial. Ahí está, de 0-11 para el Barcelona. Había tenido ya un parcial de 9 con el 32-23. Cuando se pasó el Barcelona en el primer tiempo a 32, pero ahora ha superado su propio récord. Y el parcial hasta el momento de 11. Tercera falta personal de Trumbo. Y hay cambios, entra Heredero, Ángel Heredero. Exjugador barcelonista entra en las filas de Cacaulá en sustitución de Diquema, uno de los hombres que tiene cuatro faltas personales. Ya tocó Heredero la pelota sobre Robinson. El balón para el Fútbol Club Barcelona. Solozabal. Solozabal. Marcándole Creus. Continúa Solozabal. Sibilio. Trumbo intentando buscar posición. Solozabal para Costa. Triple. Anotó tres puntos. Anotó tres puntos Joaquín Costa. Y el Barcelona avanza con nueve ya de diferencia. 65-56. O sea, el parcial se ha colocado ya en 14. 14-0 cuando hay falta personal de Bryan, la segunda. Mucho más descargado de faltas personales el Barcelona. Había cometido tan solo cinco en la primera parte del equipo de Aito García. Reneses otras cinco, ahora son diez. Mientras Cacaulá lleva ya 17. Fernández para Ben Robinson. Clavado se ha quedado el Cacaulá en 56 puntos. Ahí está Ángel Heredero. Se mete Heredero. Pierde el control de la pelota. Tres contra uno. Costa para Trumbo. Y personal. La típica falta personal del que comete el error y recupera tarde. Para tratar de enmendar su equivocación anterior. Tiempo muerto pedido por Codina. Un parcial de 14-0. 56-65 para el Barcelona cuando vamos a pasar a la tercera carrera de caballos de esta matina. Y el marcador está en 86, en 68-62. Ahora ya 70-62 favorable al FC Barcelona. El parcial se estabilizó en 15-0 favorable al Barcelona. Pasando de un 56-51 a un 66-56. Mientras estábamos presenciando la tercera carrera de caballos de esta mañana, ese hombre al que le cometen ahora falta personal, Fernández, que va a disponer de dos tiros libres, ha anotado un nuevo triple. Con lo que en este segundo periodo lleva ya tres, tres triples de tres intentos. No ha tirado en ninguna ocasión desde dentro de la línea de 6-25 en esta segunda parte. Y ahora ya con este punto se lleva 10 más 4, que tenía 14 puntos para Juan Ramón Fernández. Y el marcador en 70-63. Y con este punto 70-64. Y mucho partido aún por delante. 8 minutos 46 segundos. El balón para el FC Barcelona. Solo Zabal. El huevo para Zabal. Brian marcado por Poe, que ha salido a la pista también. Y se metió finalmente. Solo Zabal. Continúa funcionando. Ahora falta de Costa, que será la cuarta. Decíamos que continuaba funcionando el sistema de los dos bases en el Barcelona. Ya le dio la victoria en la pista del TDK y contra Estudiantes en los dos últimos partidos. Y esto está resultando decisivo. Es curioso que en una plantilla, esa repetición de la falta personal protestada de Costa a la cuarta. En una plantilla tan extensa y tan poderosa en efectivos como es la del Barcelona. La solución que quizás no se había pensado en un principio que Aito García-Renés tuviera que poner en práctica. Era la de los dos bases en pista para ganar partidos. Y Creus con un punto más para el Cacaolat. 72-65 y 72-66. Ahí está Joaquín Costa con sus cuatro personales. Demete Costa. Y canasta, jugada personal de Joaquín Costa. Dos puntos para el Barcelona. 74-66. Juan Creus para Pou. No puede entrar más Pou. Fernández hacia Heredero. Apoya ahora en la jugada Creus. Intenta Creus irse del marcaje de Solofábal. Personal de Solofábal. Es la tercera. Tres personales para Solofábal y cuatro para Costa. El balón para el Cacaolat. Concretamente para Creus que lanzará los tiros libres. Uno más uno. No hay opción al segundo. Se quedó en singular. Costa. Marcado por Creus. Abre Costa para Solofábal. Personal de Heredero, la segunda. Y dos tiros libres para Ignacio Solofábal. Cuando volverá a la pista, Craig Diquema. Queda el máximo anotador de su equipo con 23 puntos en sustitución de Heredero. Ya ha preparado Solofábal para lanzar los tiros libres. De momento no lanza, puesto que se está colocando unas cintas adhesivas en unos carceles voluntarios que están muy mal pegados en la pista. Tanto en uno como en otro lado de la cancha. Ya está todo en orden. Ya difícilmente los jugadores pueden poner el pie debajo del anuncio. Con lo que de peligroso para su integridad física podría representar el quedar enganchados debajo de estas telas. El marcador se coloca ya en 75-66 para el Fútbol Club Barcelona. 7 minutos 20 segundos para el final del encuentro. Diquema en pista para White. La pelota hacia Pou. Y canasta de Miguel Pou. Primera canasta de Pou. 75-68 para el Barcelona. Se le fue la pelota por el último en tocar a Ciro Fernández. El balón continúa en poder del Barcelona. Solo Cábal. Continúa el Barcelona dominando la situación. Le pasan dos segundos de proceder de pelota cuando la perdió. Creus para Diquema. Intento de tres. Es el segundo triple de Diquema aún en la primera parte y este que acaban ustedes de ver. Y el marcador en un 75-71 para el Fútbol Club Barcelona. Seis minutos 20 segundos para el final. Dificilísimo el triple que anotó Diquema a la carrera. Según venía, lanzó sin frenarse. Y era muy difícil equilibrarse para anotar. Y ahora ha recuperado el balón. El Caca Olat entra de nuevo en la pista. Robinson en sustitución de White. Ahí está la repetición del triple de Diquema. Bastante apartado de la línea de 6'25. Frenó en seco su carrera y se elevó con precisión. Robinson para Pou. Seis minutos para el final del partido. Mucha emoción aquí en el papelón municipal de los franquezas. Con Robinson. Se metió Robinson con decisión. Anotó 75-73. Solo Cábal. Hacia Sibielio. No entra el balón de Frenilio. Y al final el de Trumbo. Porque también falló Wallace Bryan. Y finalmente Steve Trumbo consiguió la canasta 77-73. Pou. Se metió Pou. Y personal de Bryan es la tercera falta personal de Wallace Bryan. Cuando pide tiempo a Hito García Reneses. Es 77-73 para el Barcelona. 5 minutos y 26 segundos para el final del partido. Con Bryan ya con tres personales. Parece que el Cacablat se ha recuperado anímicamente del bache que ha atravesado. En algunos minutos de este segundo periodo. Que le llevaron a encajar un parcial de 15-0. Y a ver cómo se quedaba clavado. En el punto 56. Durante más de cuatro minutos. Ahora a pesar de las faltas personales que son un problema en Dikema y en White. Tampoco hay que descuidarse las tres que tiene Robinson y Fernández. El Cacablat ha coordinado mejor su sistema defensivo. Ha tenido buenas acciones resolutivas en ataque. Por parte de Dikema y de Robinson. Nada más entrar de nuevo en la pista. Y afronta los últimos 5 minutos y 26 segundos. Con todas las posibilidades en el marcador. Tanto para un equipo como para otro. El partido se va a reanudar con dos tiros libres a cargo de Miguel Pou. Le preguntaba Dikema al árbitro si era uno más uno o dos. Y Michana le ha dicho claramente que son dos tiros libres. Segundo lanzamiento para Miguel Pou. Tercera opción de tiro libre que ha desperdiciado Cacablat. Contra las siete que ha perdido el Barcelona. Un punto para Pou. Anota Cacablat otro punto. Pues 77-74. Con Costa. Sobre solo Zabal. Hacia Sibielio. Marcado por Dikema. A punto estuvo Kreuz de quitarle la pelota a Costa. Brian marcado por Pou. Balón sobre Sibielio que lanza. El rebote para el propio Sibielio. Y al final Sibielio se hace con el balón. Y encesta los dos puntos. Que colocan el marcador en un 79-73. Para el FC Barcelona. A falta de 4-45 para el final del encuentro. Marcador que no puede estar correcto. Porque el 73 ya los tenía el Cacablat antes de que tirara Pou. Cuando el tiempo muerto estaba el marcador en 73-77. Ganaba de 4 el Barcelona. Pou bajó a 3. Y ahora el Barcelona puede ganar de 6 con una canasta de 2. Vamos a ver si esto se arregla. El caso es que el juego ya está en ataque en favor de Barcelona. Intento triple convertido por Costa. Continúan las reclamaciones de Cacablat en la mesa. Y el marcador que señala 82-73. Y su equipo tiene... Ahora el público es el que protesta también. Su equipo tiene 74. Con Diquema ya sobre Robinson. Y la falta personal de Trumbo que es la cuarta. Y de momento no se rectifica el marcador de Cacablat. Continúa pues con el guarismo 73 en la casilla. 4 minutos 5 segundos para el final del encuentro. Cuando buen Robinson lanzará después de que se aclare definitivamente lo del marcador. Vean ustedes a Jesús Codina con el árbitro principal. La jugada es clara. Aguito García-Renés despide tiempo muerto. Quedan 5 minutos 26 segundos. El marcador señalaba 73-77. Dos tiros libres de Miguel Ángel Pou. El primero no entra. El segundo sí. 73-1-74. No 73 otra vez. El problema está en si todo esto lo recuerdan quienes lo deben recordar ahora. Porque están ahí todos alrededor de la mesa. Habrá que repasar el acta, sumar. Y darse cuenta de que falta el punto correspondiente al... Ahora, ahora sube. Al segundo tiro libre de Miguel Ángel Pou. 74-74. El marcador pues oficialmente definitivamente 82-74 para el FC Barcelona. Y 4 minutos 5 segundos para el final del partido. El encuentro pues se va a reanudar. Con el lanzamiento de tiros libres sobre la canasta del Barcelona. Uno más uno. Y será Wayne Robinson el que intente los encestes. Ya tenemos a Wayne Robinson preparado. Anota el primero. 82-75. Va a haber cambios en el Barcelona. Al menos se preparan Epi y Jiménez. Segundo lanzamiento para el segundo lanzamiento para Robinson. Y Robinson coloca el marcador en 76 para el Cacaolat. 82 para el Barcelona. Costa se aguanta desde hace bastante rato con cuatro personales. Al igual que Jiquema. Y White pero este está de momento en el banco. Solo Zabal. Perdió Bryan. Se lleva la pelota a Robinson. La raza de Wayne Robinson que le quitó la pelota a Wallace Bryan. Sin que este lograra reaccionar. Es una de las cosas que mejor hace Robinson. Esa defensa de anticipación. Adelantándose al hombre que va a recibir el balón. Solo Zabal. El bloqueo de Bryan. Otra vez Solo Zabal para Sibilio. Balón para Bryan. Marcado por Pou. Lanza Bryan. Corto. Falta personal de Trumbo. Empujó en la lucha por el rebote. Es la quinta. Primer jugador eliminado del partido. Se retira Steve Trumbo. No, no. Esto es lo que hemos entendido. Y lo que había entendido el público y los jugadores del Cacaholat. Pero ahora vino la segunda parte. El señor Amoros dijo que no. Que el que había empujado era Wayne Robinson. Y le cayó la cuarta pues a Wayne Robinson. Cuarta de Robinson. Uno más uno. Hay veces que en un colectivo de mucha gente hay uno que ve las cosas completamente al revés de los demás. Y ahora es la cuarta de Solo Zabal. Los dos bases del Barcelona con cuatro. Solo Zabal. Y Costa. Y Trumbo que de momento se queda también con sus cuatro personales. O sea que ahora están con cuatro de Kema White Robinson en el Cacaholat. Y Solo Zabal y Trumbo en el Barcelona con Costa. Tres y tres. Anotó Creus. 82'79. Tres minutos cinco segundos restan para el final del encuentro. Segundo lanzamiento para Creus. Anota también. Y se coloca el marcador en un 82'80. Ha reaccionado el Cacaholat después de haber recibido un parcial de 15'0. Cuando se quedó clavado en el minuto. En el punto 56. Durante cuatro minutos aproximadamente. Solo Zabal. Canasta de Ignacio Solo Zabal. 84'80. Creus para Viquema. Ha entrado... No. Metió la mano. Entró con la mano el jugador del Barcelona. El balón para el conjunto azulgrana. Tocó Pou. Tocó Pou efectivamente. Costa. El balón ya para Sibilio. Costa que apoya también la jugada de ataque del Barcelona. Al final ha perdido el Barcelona la opción del lanzamiento y también de continuar dominando la pelota. Dos minutos, doce segundos. Ahí está el preparador del Cacaholat, Jesús Colina. Lanzamiento para Wendt Robinson. Creus. Exactamente dos minutos para el final. Cuatro puntos favorables al Barcelona. 84'80. Con Viquema. Metió la mano Solo Zabal. Y ahora sí. Quinta de Solo Zabal. Y primer jugador que abandona la pista. Será sustituido por Epi. A un minuto 54 del final le cayó la quinta falta personal a Ignacio Solo Zabal. 84'80 para el FC Barcelona. 15 puntos ha encestado Ignacio Solo Zabal en una serie de 5 de 9. Y además contribuyó con tres rebotes defensivos. Y va a lanzar Craig Viquema. Uno más uno. 84'81. Segundo lanzamiento para Viquema. Y lleva 27 puntos ya. Craig Viquema. Y con este 28. 84'82. Para el FC Barcelona. Minuto 50 para el final del partido. Emoción por todo lo alto en el pabellón municipal de las franquezas. La pelota con costas. El vio ya para Brian. Vale la canasta. Metió la mano por debajo Robinson. Lo vio bien en esta ocasión. La pareja arbitral. Canasta de Brian. Esa es la repetición. El balón está subiendo. Y por debajo toca la red. Mete la mano con habilidad Robinson. Antes de que llegara el balón. Pero totalmente ilegal la acción del jugador de Cacaulac. Y a pesar de no penetrar la pelota. Se ha contabilizado dos puntos en la cuenta del Barcelona que gana 86'82. Con este lanzamiento. Pou al rebote. Se lleva la pelota. Pou que lucha señoras y señores. Y al final pelota para el Cacaulac. Indica el árbitro. Auxiliar señor Amoros. Un minuto 22 segundos para el final del partido. Con Pou para Creus. Intercambiando Robinson y Fernández sus posiciones. Creus con la pelota. Perseguido por Costa. Falta personal de Costa. La quinta. Se quedó sin bases el Barcelona. Va a entrar en juego Andrés Jiménez. Y ahora asumirá quizás la función de base Epi. Ahí está la repetición. Un minuto 12 segundos. Para que termine el encuentro. Y se mantienen en estos cuatro puntos de diferencia para el Barcelona. 86'82. El Barcelona ha jugado con dos bases. Desde. Ahora hay tiempo muerto. Desde cinco minutos antes del descanso. Precisamente. Cuando Costa sustituyó a Sibilio. Quedaban cinco minutos y nueve segundos para el descanso. Perdía el Barcelona por nueve puntos. Fue un revulsivo la entrada de Costa. En ayuda de solo Zabal. El Barcelona pasó a dominar y ganar la primera parte. 38'42. Y se mantuvo. Por delante. En el marcador. Prácticamente por el resto del partido. Salvo alguna. Mínima diferencia. En favor. De Caca Olás. Y ahora es cuando ya. La eliminación primero de Ignacio Solozaba. La minuto 54 para el final. Y ahora. La eliminación. 42 segundos después. De Costa. No solo le han dejado. Sin un base. Sino sin ninguno de los dos. Van a jugarse pues. O van a iniciarse el juego de los dos últimos 72 segundos. Para el final del encuentro. El Barcelona gana 86'82. Y Creus tendrá un uno más uno. Falló en la única acción de uno más uno que tuvo Creus anteriormente. Falló ahora no. 86'83. Son ya siete los tiros libres que ha convertido Creus en este partido. Y segundo lanzamiento para Juan Creus. También denota. Y el marcador. En un 86'84. Y sube el balón Andrés Jiménez. Que envía ya para Silvio. Sobre Epi. Apio a Bryan. Lo recupera ahora Silvio. Abre. Es de tres. Y de tres. De tres. Efectivamente. Silvio que había recibido de Epi. Se jugó. El triple. Y acertó. 89'84. Ahora también un intento de triple de Robinson. El rebote. Para el conjunto del Cacaolac. Los árbitros indican el balón para el Cacaolac. Y habrá que lanzarse desde la banda. 40 segundos para el final de este encuentro. 89'84 para el Barcelona. El triple de Sibilio. Fue importantísimo para las aspiraciones azulgranas. Vamos a ver si se aclara. Si debe tener Cacaolac 30 segundos de posesión de balón. O menos. En función de lo que haya sido señalado por los árbitros. Primero va a haber un tiempo muerto que ha pedido Aito. Y son 30 segundos los que tiene derecho Cacaolac. 40 para el final. 30 segundos de posesión de balón. Y este es el triple de Sibilio. Que ha sentenciado en parte el partido. No es lo mismo que hubiera sido un enceste de dos que una de tres. Son cinco puntos. Los que ha de remontar Cacaolac en tan solo 40 segundos. Y el triple de Sibilio obligó a Robinson a jugarse también. El triple desde más allá de la línea. Falló. Y afortunadamente para el Cacaolac el rebote aún fue para ellos. Si no el rebote al menos del poder de la pelota. Ya que van a lanzar desde la banda. Pero Cacaolac debe jugar con precisión y rapidez. Sacar, buscar un triple y tratar de robar otro balón. Bastante complicada la situación del equipo de Cacaolac. A falta de esos 40 segundos. Recordemos Cacaolac en la clasificación. Siete partidos, tres victorias, cuatro derrotas. Barcelona, siete partidos, cinco victorias, dos derrotas. Un Barcelona que en los partidos que ha jugado fuera de casa esta temporada. Que han sido siete con el de hoy ocho. Partidos oficiales de alguna competición. Tan solo ha ganado dos. Cinco derrotas fuera de casa. Y hoy va camino de sumar su tercera victoria. Aprestémonos a vivir estos últimos 40 segundos. Empieza a correr el reloj. Se busca el triple de Creos. Falta en el bloqueo de Diquema. Quinta. Y primer jugador que abandona la pista del Cacaolac. El tercero del partido. Primero ha sido Solozaba, luego Costa. Y ahora Diquema es la repetición en el bloqueo a Jiménez. Tanto querían buscar el bloqueo a Creos para el tiro rápido. Que Diquema cometió la quinta falta personal. Y ahora será sustituido por Heredero. Diquema se va con 28 puntos anotados. Y el balón para el FC Barcelona. Ahí está Ángel Heredero. En los cuatro segundos que ha corrido el reloj. Desde la interrupción anterior todavía la situación ha evolucionado mucho más favorablemente para el Barcelona. Como ven en la parte inferior derecha de la imagen. 36 segundos. Casi no tiene ni espacio. Sí, pero la realidad es que la razón la acompaña Heredero. El que debe apartarse ahora según el nuevo reglamento es el que saca, no el que presiona. El problema es que no hay sitio, no había sitio. Pero Heredero estaba prácticamente con los pies fuera de la pista. Falta. Falta personal entre todos los jugadores que había alrededor de Heredero. Y es la tercera. Tercera falta personal de Heredero. Y el Barcelona pide banda. Y ahí ven ustedes la repetición de esta tercera falta personal. El Barcelona va a lanzar desde la banda. 23 segundos como ven ustedes. Restan para la finalización del partido. A punto de agotar los cinco segundos Epi. Ahí está Epi. Los jugadores de pie de los dos bancos. Controlando al Barcelona más que mirándola a lo contrario. 10 segundos para el final. Falta personal. Heredero. Cuarta. Y la ventaja del Barcelona es de cinco puntos. 89-84. Y ahora sí tirará Andrés Jiménez. Primer lanzamiento. Y tiene opción al segundo Andrés Jiménez. 90-84 para el FC Barcelona. Y con este 91-84 son siete los puntos de diferencia. Y seis los segundos que faltan para que termine el encuentro. Con esta penetración de Heredero. Has S. ARKO. 7. 10. 11. 13.